Los vecinos ya llevan 48 horas intentando sofocar un incendio forestal que se registra en el distrito de Huanta. Lo más alarmante es que el fuego se acerca amenazante a la comunidad de Lauricocha, ubicado a 20 minutos de la ciudad. Hasta el momento este incendio ha destruido grandes extensiones de bosques y árboles frutales y también varios animales silvestres han muerto debido a la gran cantidad de humo. Aproximadamente son 2.000 hectáreas las afectadas y los vecinos están pidiendo ayuda a las autoridades para poder sofocar las llamas. ¡Y larga!